Muchas veces vemos comerciales en televisión, o tal vez las vitrinas de las tiendas y siempre nos muestran, nos presentan productos o servicios interesantes, que se ven atractivos, que nos gustan mucho. La pena viene al abrir nuestras billeteras, y ver que el dinero para conseguirlo nos falta. Pero no se preocupe, no necesita ese dinero para pagarlo, no necesita ese dinero para obtenerlo, por eso hoy le enseñaremos cómo conseguir pagar por cualquier producto o servicio que le guste o le interese, y disfrutarlo por completo sin necesidad de tener todo el dinero que exigen para conseguirlo en el momento. Si no puede pagarlo en efectivo, no puede pagarlo. Si no puede comprarlo dos veces, no puede pagarlo. Probablemente hayas escuchado uno de esos aforismos. El punto es que incluso si está pagando con una tarjeta de crédito, para la conveniencia o el reembolso en efectivo o las recompensas de viaje, si no puede cubrir el costo de algo con el efectivo disponible, no puede pagarlo y no debería hacerlo. No lo compre. Si bien eso es generalmente cierto, no siempre es un consejo práctico cuando usted, o alguien a quien ama, realmente necesita algo que ni su cheque de pago ni sus ahorros pueden cubrir. Tampoco es realista, ya que la mayoría de las personas en el mundo gastan dinero en cosas que no necesitan. Pero no hizo clic en este video para hablar de eso no. ¿Quiere saber cómo pagar algo que no puede pagar en efectivo ahora? Cubriremos tres simples opciones que pueden ayudarlo con este problema. Número 1. Apartado a la antigua. Normalmente, solo se escucha sobre los apartados durante la temporada navideña cuando los grandes almacenes anunciaban sus programas de apartados navideña. Ahora, la comunidad ha transformado esta opción, y eso le explicaré a continuación. Pero primero, resulta que el apartado tradicional de Navidad está vivo y bien en Walmart, el minorista más grande del mundo por ventas. Y ahora es el momento de empezar. Funciona así en Walmart, va a una tienda, recoge los obsequios previstos, vas a un mostrador especial de apartado, haces un depósito de al menos 20 dólares o 20% del precio, lo que sea mayor, y hace pagos adicionales cuando esté en la tienda. Walmart requiere que todos los artículos se paguen, y se recojan antes del 10 de diciembre, 15 días antes de Navidad. No se cobran intereses. Si decide que, después de todo, no desea una compra, puede obtener un reembolso, generalmente menos una tarifa de cancelación. Esa tarifa puede ser elevada, 20% del precio de compra o 20 dólares lo que sea mayor. Si está comprando un electrodoméstico grande, varias cadenas ofrece un programa de apartados en línea durante todo el año y en sus tiendas. El plan incluye una tarifa de servicio de 10 o 20 dólares, y un plazo de pago fijo de 8 a 12 semanas. Si desea cancelar un contrato de este tipo de cualquier marca, debe ir a la tienda para hacerlo. Número 2. Financiamiento novedoso en el punto de venta. El principio básico del apartado de productos antiguo es que no obtiene el artículo hasta que hayas terminado de pagarlo. Si su refrigerador o lavadora están rotos sin posibilidad de reparación, no querrá esperar 8 o 12 semanas por uno nuevo. Con la financiación novedosa en el punto de venta está disponible principalmente en línea, pero a veces también en las tiendas, obtiene el artículo ahora y paga con el tiempo. Básicamente, está obteniendo un préstamo personal instantáneo a corto plazo que está vinculado a la compra de un artículo o servicio específico. Varias marcas y negocios que puede encontrar en Internet, y en su ciudad permiten pagar un artículo en 4 pagos sin intereses. Ofreciendo hasta financiamiento sin intereses de un pequeño número de minoristas que subsidian el financiamiento, pero generalmente cobran tasas de interés que oscilan entre el 10% y el 30%, todo según su puntaje crediticio, para otras compras. El plazo de préstamo más largo depende del lugar, pero suele extenderse hasta 48 meses. A menudo, estas ofertas de financiación solo se hacen evidentes cuando realiza una compra en línea, pero también puede planificar con anticipación. Por ejemplo, ofrecen una lista de comerciantes que ofrecen su servicio en cada categoría. Además, le permite averiguar de antemano el importe de la compra que financiará para usted. Le da este número, dice, sin hacer una consulta exhaustiva sobre su historial crediticio, lo que significa que no afectará su puntaje crediticio, como probablemente lo haría al solicitar una nueva tarjeta de crédito. Sin embargo, cuando compra algo financiado por una marca o tienda, tanto su préstamo como sus pagos se informan a las agencias de crédito, lo que significa que los pagos puntuales pueden ayudar a su puntaje crediticio y los pagos atrasados lo perjudicarán. Por separado, si bien las tarjetas de crédito de Amazon pueden ser más conocidas, el gigante de las ventas en línea también ofrece sus propios planes de pago a plazos en el punto de venta en ciertas compras generalmente de mayor valor en dólares. Número 3. Tarjetas de crédito. Al igual que las aplicaciones de punto de venta, las tarjetas de crédito le permiten obtener un artículo por adelantado mientras paga los costos a lo largo del tiempo. Cuando pasa una tarjeta de crédito, está obteniendo un préstamo, advierte Tiffany Aliche, experta en fondos y presupuestos y defensora del bienestar financiero. Pero a diferencia del financiamiento en el punto de venta, no es un préstamo único con una fecha de pago establecida. El atractivo y el peligro de las tarjetas de crédito es que proporcionan las llamadas líneas de crédito renovables que puede utilizar siempre que mantenga la cuenta abierta y al día. A la compañía de la tarjeta de crédito no le importa lo que está comprando con la línea de crédito. Por el contrario, también hay empresas que utilizan algoritmos que realmente tienen en cuenta el artículo que está comprando al decidir si dar luz verde a un préstamo. Antes de revisar las formas de usar su tarjeta de crédito, aquí hay un poco de información básica, pero muy importante, sobre las tarjetas de crédito. La mayoría de las tarjetas de crédito no tienen garantía, lo que significa que si no le devuelve al prestamista las compras que realizó, entonces no podrá tomar posesión de esas cosas. Es probable que los prestamistas le envíen avisos solicitando el pago. Si eso no funciona, enviarán su cuenta a cobranza e informarán su cuenta atrasada a las agencias de crédito, lo que dañará su puntaje crediticio, y su capacidad para hacer cosas como obtener una hipoteca o alquilar un apartamento. Algunos bancos y emisores de tarjetas de crédito ofrecen tarjetas de crédito garantizadas, que son tarjetas de crédito que requieren un depósito para poder utilizarlas. Estos son excelentes para generar crédito y mejorar su crédito, pero no funcionan si no tiene suficiente efectivo para cubrir el monto del depósito. Así que volvamos a las tarjetas de crédito sin garantía. Su línea de crédito tiene un precio conocido como tasa de porcentaje anual, también llamada tasa de compra, y se basa en su historial credificio. Las personas con buen o excelente crédito pueden pedir prestado a tasas de porcentaje anual más bajas que las personas con mal crédito. Pero a veces, a menudo cuando saca una nueva tarjeta de crédito y, a veces, cuando recibe una oferta especial de una existente, hay un período promocional que le permite comprar algo y tardar meses en pagarlo, sin tener que pagar intereses. Si tiene prisa por comprar esa nueva lavadora, es posible que pueda comprarla con una tarjeta de crédito que ya tenga, y luego solicitar una nueva tarjeta con una atractiva oferta de transferencia de saldo. Por lo general, puede haber una tarifa por esta transferencia. Pero no siempre. Por ejemplo, muchas tarjetas de crédito actualmente ofrecen a los nuevos clientes una tasa de interés del 0% a 15 meses para nuevas compras y transferencias de saldo. Además, no hay cargo por transferencias de saldo durante los primeros 60 días después de abrir la tarjeta. Tenga cuidado. Si no paga su saldo dentro de esos 15 meses, estará atrapado pagando una tasa de interés alta. Las tarjetas de crédito son una opción para comprar algo que no puede pagar en efectivo, pero una opción que debe abordarse con sumo cuidado. Es fácil dejar que el saldo de una tarjeta de crédito se acerque sigilosamente a usted. Tenga cuidado con deudas. Especialmente si lleva la tarjeta y comienza a usarla para los gastos diarios, en lugar de la única vez. Compra de un artículo caro. Por ejemplo, una lavadora o un horno de microondas que necesite. Pues, ahí lo tiene. Estos son los sencillos consejos que debe tener en cuenta. Y tener bien claros para conseguir lo que quiera tener sin necesidad de pagar todo el dinero que sea necesario en el momento. Solo falta que empiece a aplicarlo desde ya para conseguirlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil. Se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender. Así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.